Ser feliz y llegar sobre todo a conseguir todas las metas que tengo en mi vida. El sueño de mi vida creo que lo he cumplido, crear una familia maravillosa que tengo. Sentirme el día de mañana cuando tenga una edad, sentirme realizado y decir que bueno, pues lo que he querido hacer o conseguir en la vida lo he llegado a conseguir. Lo que sueño cada día es en cumplir mis objetivos y en cada vez mejorar como persona y como torero. Llegar en el toreo a ese punto de disfruto de la profesión en el que te haga olvidar la responsabilidad y la presión del público. El sueño que hay que tener en la vida es ser tú mismo y conseguir tu objetivo. Yo creo que ser feliz, ¿no? Que a pesar del tiempo creo que siempre contesto lo mismo porque lógicamente uno tiene pretensiones, uno quiere conseguir cosas, pero a fin de cuentas es que con lo que te dediques o a lo que hagas que te llene, que te satisfaga y que cuando pasen años pues que sea feliz de lo que has sido capaz de construir, sembrar y sobre todo recoger en un futuro. Tener la capacidad de seguir soñando que no es cualquier cosa.